¿Qué piensa el Partido Socialista? 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 Bueno, Exteriores oficialmente mantiene una posición muy ideológica que es un fundamentalismo europeísta. Europa va bien, esta es una crisis menor, no pasa nada, seguimos en el tema. Los militares son cualquier cosa menos fundamentalistas por educación. Un militar siempre es un ser muy realista porque está pisando terreno, no están despachos con moqueta. Entonces, los militares están muy preocupados por el sur. Como exteriores de defensa van cada uno por su lado y comercio no digamos, entonces han desarrollado políticas exteriores propias. Es decir, defensa se entiende con defensa de otros países y exteriores actúan Bruselas como si no pasara nada. Por lo tanto, en este gobierno no ha habido una política. Ha habido un divorcio tradicional. El PP es un partido de funcionarios. Y por lo tanto, es un partido que tiende a creer mucho en los cuerpos de la administración. Pero los cuerpos de la administración están acostumbrados a no trabajar entre sí. Y por lo tanto, los militares y los diplomáticos son mundos distintos, agua y aceite y cada uno hace lo que considera oportuno. Por lo tanto, no hay política. Cada cual hace su tema. ¿Qué piensa el Partido Socialista? Como no sabemos en estos momentos qué es el Partido Socialista, es muy complicado. Es muy, muy complicado. La posición oficial es que son fundamentalistas europeos, como nuestros diplomáticos. Pero todo eso aguanta media bofetada. O sea, ante la primera crisis en que tienes que tomar posición. En estos momentos se está preparando una gran operación en Libia. No me consta que el Partido Socialista haya dedicado cinco minutos a estudiar el tema de si España tiene o no que estar en la operación en Libia. Y Libia es un tema que nos afecta mucho. Porque Libia es frontera con Argelia. Y lo que pasa en Argelia nos afecta. ¿Y de qué manera? No me consta que el Partido Socialista haya dedicado cinco minutos a hablar del tema. Nosotros tenemos históricamente un problema de élites para política exterior. No es un tema nuevo. Es un tema que viene de muy atrás. En el entorno geográfico estratégico, el noroeste de la Unión Europea, que sería la línea Islandia-Azores, o Groenlandia también podría tomar parte hacia el futuro en cuanto empiecen a sacar materias primas y el Ártico, al descongelarse, sea un objetivo que también le interese a Europa. ¿Cómo ve esa posibilidad? Todo eso tiene mucho que ver con el Tratado de Libre Comercio Atlántico, que va en paralelo con el Tratado de Libre Comercio de Ártica del Pacífico. Si esos tratados van adelante y se constituyen realmente comunidades en ambas riberas de ambos mares, evidentemente todo eso va a tener una dimensión que será distinta si eso no ocurre. La tendencia es esa. Lo que pasa es que esos grandes tratados de libre comercio afectan y de qué manera a acuerdos de carácter político para proteger determinados sectores. Y eso naturalmente tiene efectos electorales inmediatos. Por eso, aunque los grandes negociadores avanzan mucho en lo que es fijar los criterios fundamentales, luego en cuanto bajamos al detalle, saltan chispas en determinados distritos electorales porque afecta a esto o a lo otro. Evidentemente, el futuro de Groenlandia es un tema muy importante, pero también Groenlandia está ganando autonomía respecto de su propia metrópoli. Todo eso va a ir evolucionando y ya veremos en qué medida. Yo creo que es un poquito pronto todavía para poder verlo. Pero bueno, yo soy profundamente atlantista y quiero creer que el vínculo con Estados Unidos y con América Latina se va a mantener, pero el tiempo lo dirá. En un momento en el que parece que estamos entre dos partes, una sería la renacionalización, que parece que por abajo tiene un gran problema, que sería si un país se quiere excindir de lo que sería la Unión Europea, tiene el gran problema de la política monetaria. Por un lado, como hemos visto, por ejemplo, con Grecia. Eso sería un camino. El otro sería constituir Europa como un cuerpo con voz, que necesitaría de un parlamento o de algún otro sistema que tuviera representación de los países, no sé si en función de los habitantes, o no sé, diría que estamos en un punto en el que tienes que decirte por una por otra. ¿Hacia dónde cree usted que sería la dirección que van a tomar al final del país? Ya sé que es una pregunta muy complicada. La respuesta es muy sencilla, no lo sé. Ahora podemos especular, pero sería por mi parte muy petulante decir, yo creo que esto va a ir. No lo sé. Hay muchos actores en Liza. Una cosa que ha sido muy interesante y que nos puede ayudar a entender cómo responder a su pregunta es que en el momento en que los británicos, a través de su premier Cameron, presentan en Bruselas la idea de que para convencer a los británicos de que voten permanencia en el referéndum que está previsto, es importante establecer un nuevo marco de referencia que resuelva cosas como que los ingleses cuentan en la moneda, aunque no estén, que se va a controlar el tema de la libre circulación de personas y temas identitarios y demás. Lo que hemos visto es que muchos países de la zona hanseática, para entendernos, de la cornisa atlántica, han dicho, qué buena idea, yo me apunto. Es decir, que hay un conjunto de países profundamente europeos que empieza a aceptar que la política seguida desde Maastricht ha sido un error. Un error quizá por ser demasiado ambiciosa, o un error porque está mal pensada, lo que sea. Pero, tengamos en cuenta que en estos países están surgiendo nuevos partidos políticos que claramente cuestionan aspectos esenciales. Por ejemplo, cuestionan el futuro del euro, cuestionan la libre circulación de personas, cuestionan el multiculturalismo y exigen una vuelta clara a la identidad nacional. Por lo tanto, plantean criterios en política inmigratoria totalmente distintos a los que en estos momentos están vigentes. Bueno, estos son procesos democráticos normales. Ante una crisis que plantea circunstancias nuevas, la gente reacciona tomando posición. Lo que dicen es, oye, eso que aprobamos en Maastricht, ante la primera crisis vemos que no funciona, que hay que revisarlo. Pero, cuando cuestionan el euro, en el fondo lo que están cuestionando es la Europa Mediterránea. El euro es una idea estupenda si tiene socios serios. Pero si los socios no son serios, la idea no es estupenda. Al principio se jugaba con criterios de caballeros. Todos acordamos unos criterios que llamábamos de convergencia. Un tipo de déficit, una inflación, y eso garantiza la estabilidad. Lo que antes decía de una política monetaria siempre depende de una política fiscal. No puede haber política monetaria sin política fiscal. Y estos son temas de pura y dura soberanía. O sea, cuando se crea el Estado moderno, allá por el siglo XIV, el Estado moderno apenas tenía seis competencias. Y de las competencias, una era la política monetaria, la otra la política fiscal. El uso de la fuerza, la diplomacia, la policía. Pero esos dos elementos eran básicos. Eso es de la corona. El monarca es soberano porque tiene la última decisión sobre cuánta moneda se emite, el valor real de la moneda por el metal que se utilice, y los impuestos. Eso es soberanía pura. Por lo tanto, si Europa quiere tener una moneda común, inevitablemente tiene que tener una política fiscal común. Y eso es atacar al núcleo de la soberanía de los Estados sin bromas. Bueno, hay países que eso lo pueden conllevar porque tienen economías, digamos, muy serias y tienen comportamientos fiscales y económicos en general muy serios. Pero claro, mezclar a un holandés con un español no es sensato. Ya si es un griego, es otra dimensión. Ahí primó la política al sentido común. Y en estos momentos, cuando se cuestiona el euro, es, oiga, va a ser que el dinero ahorrado para las pensiones de los jubilados alemanes no va a ir a cubrir el déficit español. Este es el mensaje. O sea, la idea de que nosotros podemos vivir con un déficit estructural quiere decir que alguien nos va a pagar lo que nosotros gastamos por encima de nuestros ingresos. Al fin y al cabo, el Estado no es más que una familia grande. Y las familias saben que tienen que gastar menos de lo que ingresan. Y tienen que calcular muy bien en momentos determinados cuál es el tanto por ciento de deuda que pueden asimilar, porque de vez en cuando es interesante tener deuda. Por ejemplo, una hipoteca. Me interesa tener una hipoteca, pero ¿cuánto puedo pagar mensualmente para mi hipoteca? ¿Y por cuántos años? Bueno, cuando determinados países deciden no ser racionales, sino afirmar que tienen derecho a, quiere decir que alguien del norte tiene el deber de cubrir el déficit. Claro. Estas bromas, que aquí se dicen con alegría, se escuchan arriba. Y lo que dicen en el norte es, va a ser que no. Va a ser que mejor nos separamos. Por lo tanto, o bien, las soluciones son dos, es muy sencilla. O finalmente Europa tiene una política fiscal única y por lo tanto se acabó la broma de los presupuestos nacionales. Se acabó. Los Estados proponen, Bruselas decide. O si no, algunos países tendrán que salir de la zona euro. Yo creo que el euro tiene futuro porque el euro es una gran idea, pero el euro será la moneda de países que tienen economías suficientemente cohesionadas y entre cuyas naciones hay una suficiente confianza. ¿Y la española entre ellas? Pues depende de los españoles. O sea, que nuestra economía es capaz, sí. Que los españoles son responsables, no. Entonces, pues vamos a ver. Pero hoy por hoy el espectáculo que estamos dando es como para convencer a cualquier holandés de que cuanto antes mejor. No nos damos cuenta, no ya que es un mundo globalizado, sino que en la Unión Europea todos sabemos lo que pasa en la casa de al lado. No hay secretos. España es un libro abierto. Y los alemanes están observando día a día lo que pasa aquí, los holandeses y los daneses, todo el mundo. Y por eso cuando nos dicen, se han paralizado tantas inversiones, pues es verdad. O sea, la economía española tiene un gran potencial. Enorme. La sociedad española tiene un gran potencial. Enorme. ¿Qué problema tenemos? Hemos generado un divorcio entre la economía real, como te voy a decir, entre la España, digamos, oficial y la España no oficial. La España no oficial, el mundo privado, funciona bien. En algunos casos muy bien. En otros bien. Depende del sector. Pues somos una potencia mundial en finanzas. Somos una potencia mundial en ingeniería. Sin bromas. Somos una potencia. Tenemos algunas de las mejores escuelas de negocios del mundo, que para nuestro tamaño es una barbaridad. Ahora, nos hemos desentendido de la administración. Y nos hemos desentendido de los partidos políticos. Encontrar a una persona sensata, inteligente y formada en un partido político empieza a ser difícil. Difícil. Y ya una persona honorable, más difícil. Entonces, si la sociedad española, por nuestra historia, ha delegado la política en otros, porque es una tradición, no es nuevo, pues entonces eso tiene un precio. O nos mojamos y nos ocupamos de la política, o si la dejamos a otros, pues sencillamente pasa lo que pasa. Es que al final todo es política. Es que el BOE es más que unas hojas volanderas. El BOE es una cosa muy seria. Entonces, o nos tomamos en serio y reconquistamos los partidos políticos y tenemos partidos políticos de verdad, como los tiene Alemania, como los tiene Holanda, o tiene Francia. Cuando uno habla con un diputado alemán, y es una cosa que yo por mi trabajo tengo que hacer a menudo, son gente muy seria y muy preparada. Y que trabaja muchas horas al día y que se sabe su tema. Y un presidente de comisión del Bundestag es un señor que se sabe la agenda de su comisión y los temas y estudian. Claro, luego uno habla con un diputado español y se lleva un susto. Se lleva un susto. Y sobre todo cuando uno ve los currículum. O sea, ¿cómo es posible que uno pueda ser diputado con ese currículum, sin conocimientos básicos de? O sea, un diputado alemán es un señor que habla tres idiomas, que tiene una licenciatura seria, un máster serio, muy a menudo un doctorado serio. Es gente que uno ha cuidado su formación, luego el partido le ha cuidado a él. Hay un tramo en el que el partido selecciona a un joven y durante un tiempo lo forma. En el caso de Alemania, por ejemplo. Y si nos centramos en la derecha, podemos hacerlo con la izquierda, que es lo mismo. Cuando uno va a Berlín, uno de los edificios más importantes, junto a los jardines centrales, al parque central, es el edificio de la Conlatanauer Stiftung, de la Fundación Conlatanauer. La Fundación Conlatanauer, entre otras cosas, es una escuela de formación de cuadros. Y después es el Zintang que alimenta al grupo parlamentario. Entre otras cosas, que hace más cosas. Es un montón de gente formando futuros políticos. De otra vez que los forman, y ya vienen doctores de la universidad, les tienen de diputados en las bancadas y atrás para aprender y poco a poco van subiendo. Y para subir tienen que trabajar y demostrar. Es decir, se valora el esfuerzo, la inteligencia, la formación, no solo la lealtad al cacique. Este no es el caso de nuestros partidos políticos. Para nada. Entonces, si la sociedad española no decide conquistar los partidos políticos y limpiarlos, España tendrá problemas muy serios. Y de nada valdrá que nuestros bancos sean los mejores del mundo, que son realmente muy buenos, o que nuestros ingenieros sean espectaculares, o que seamos, en términos de empresa turística, los grandes expertos que creamos los mejores hoteles en todas las partes del mundo. Eso, al final, no vale nada si el BOE está en las peores manos. Y está en las peores manos. ¿Hasta qué punto son los partidos euroescépticos que están saliendo en Francia, Polonia y todos los países europeos en general? ¿Representan una amenaza seria para el proceso europeísmo o son transitorios? Son la expresión normal de una creciente desconfianza entre la población europea sobre el proceso Mastri-Crisboa. En el norte se expresan en el formato de partidos liberales. Dice, oiga, nosotros creemos en la libertad individual, la Unión Europea está abarcando más esfera de la que tiene sentido y, sobre todo, está haciendo cosas que no compartimos. No nos gusta el euro porque el euro no es estable y pone en peligro nuestro futuro. No creemos en los criterios de inmigración porque entra más gente de la que podemos integrar y, además, esta gente no quiere integrarse. Exigimos valores claros para definir la identidad nacional. Un montón de opiniones. Y eso refleja el sentimiento, básicamente, de los jóvenes de la cornisa atlántica, de Francia hacia países nórdicos. En el sur se expresa en partidos de extrema izquierda, que son partidos antisistemas. En el caso de Podemos o Siriza o cualquiera de estos, básicamente lo que dicen los jóvenes es, oiga, a mí usted me ha excluido del sistema. Por lo tanto, para mí lo fundamental es volar el sistema. Son antisistema consciente porque el sistema los ha dejado fuera. Es un chico que ha ido a la universidad, ha salido y le espera el vacío. Es verdad que ha tenido un mal bachillerato. Ha ido a una universidad que es una porquería. No sabe idiomas. Le han convencido de que tiene todos los derechos del mundo. Y sabe que esos derechos son pura palabrería. Bueno, como se siente excluido, quiere volar el sistema. Entonces, en el sur tenemos antisistemas que juegan la carta muy de la izquierda. Francia es, como siempre, el punto de encuentro entre Europa Mediterránea y Europa Atlántica. Y allí lo que ha ocurrido es que un viejo partido que tiene que ver con Vichy, la extrema derecha antiliberal francesa, que tiene que ver con Argelia y los Pienois, que tiene que ver con el golpe de Estado contra De Gaulle, con todo ese mundo, pues sencillamente ha sabido adaptarse por un cambio generacional. Y entonces, en un primer momento, un partido de extrema derecha ha captado el voto de los comunistas que tenían que competir por prestaciones sociales con los inmigrantes que no se querían integrar. Y ya después, sencillamente, se ha abierto a los jóvenes. Jóvenes de derecha y de izquierda. Y es sencillamente el partido que dice, oiga, esto de Mastricht es una tomadura de pelo, que no nos soluciona problemas, que se va a llevar por delante a Francia, y que, por lo tanto, tenemos que resistirnos. Y esto, hoy, en Francia, cuenta. Y cuenta mucho. ¿Qué futuro tienen estos partidos? Depende de las decisiones que se tomen en Bruselas. Es así, es sencillo. O sea, si la sociedad europea, en su conjunto, vuelve a creer en Bruselas, vuelve a creer que tenemos un guión y que el guión tiene sentido, sea el que sea. No estoy haciendo apostolado por una posición o por otra, no. Hay un guión. Entonces, estos partidos, en principio, reducirán posiciones porque los partidos históricos, populares y socialdemócratas, volverán a recuperar prestigio. Lo que ocurre hoy es que esos partidos históricos han perdido credibilidad. La gente piensa que son viejos, que están repitiendo unas nanas antiguas que no tienen nada que ver con los problemas de hoy. Por eso, en un ámbito de competencias, somos democracias, surgen partidos nuevos, normalmente con gente muy joven al frente, que dice cosas que los jóvenes entienden. Y que dicen cosas que mucha gente que está incómoda, molesta, que no tiene fe en el proceso, dice, ah, esto tiene sentido. Creo que si hay algún error en las personas que voy a citarse, me atribuye a mí. Al periodista Darío Balcarcel, le he leído un par de veces o tres, que el ex canciller Helmut Schmisch, recientemente fallecido, dijo, Alemania tardará 500 años en recuperarse de la Shoah. De cual dijo que de una guerra civil uno se recupera en 100 años. Nosotros llevamos 80. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación del canciller Helmut Schmisch? Porque lo que nos has contado de Alemania, con el peso económico que tiene, preocupante. O sea, yo no sé si son 500, 422 o 623. Lo que quiero decir, y eso sí lo digo muy conscientemente, es que el peso de la Shoah es tremendo. Es tremendo. Y es tremendo porque no fue la obra de unos locos o unos fanáticos. Fue consentido por la sociedad. Entonces, la responsabilidad social de la Shoah, como la responsabilidad social de la hegemonía nazifascista en Alemania, eso es algo que pesa tremendamente sobre la sociedad alemana. Eso es verdad. Ahora, Helmut Schmitt, que es de Hamburgo, o era, perdón, que es una forma muy especial de ser alemán, una forma muy abierta, muy cosmopolita, digamos, primero conectó muy bien con el resto de Europa y segundo transmitió muy bien los problemas de Alemania. Alemania es un país inevitablemente muy complicado, muy complicado. Porque, por otro lado, aparte del tema nazifascista o del nacionalismo socialismo, tenemos el tema de los landers orientales que estaban encantados de ser comunistas. Esa es otra. La integración de los landers orientales ha sido complicada, entre otras cosas, porque los de allí no querían renunciar a sus derechos de vivir en una sociedad totalmente estatista y profundamente antiliberal. Bien, la historia de Alemania pesa y yo creo que, evidentemente, la Shoah es uno de los elementos fundamentales para que los alemanes sean extraordinariamente prudentes. Yo entiendo perfectamente la sociedad alemana. No me parece que sea difícil de entender. Es verdad que, bueno, yo tengo familia alemana, mi mujer tiene familia alemana, voy mucho a Alemania, o voy bastante a Alemania. Me interesa mucho Alemania, me interesa mucho la invención de Berlín. Berlín es un parque temático muy interesante. Si alguien sabe leer los estratos arquitectónicos de Berlín, es fascinante. Pero la sociedad alemana es muy problemática. Y sobre todo, Alemania es el líder natural de Europa. Porque es el más grande, porque es el económicamente más potente y porque está en el centro. Y eso cuenta. Y cuando uno tiene un líder dubitativo porque la historia le pesa, eso para nosotros es un problema. Nosotros necesitamos una Alemania con una identidad clara, sin mala conciencia del pasado, segura de sí misma y dispuesta a liderar Europa. Eso es imposible. Porque la historia cuenta, tenemos que ser comprensivos y solidarios con los alemanes, con los alemanes de hoy, no con los alemanes de los años 30, que son gente, por lo tanto, encantadora y muy, muy seria. Pero ellos también tienen que entender que sus problemas son para nosotros un muro que no nos deja avanzar. Las inseguridades y las definiciones alemanas son un obstáculo enorme para la construcción europea. Enorme. Siguiendo con Alemania, su Ostpolitik, que intenta mover el centro de gravedad europeo hacia el este e integrar incluso Rusia dentro de las relaciones habituales, sabemos que es casi imposible que entre en la Unión Europea, igual que Turquía es otro candidato que está más próximo. Pero es casi imposible a no ser que peligre precisamente la Unión o se rebaje la definición de la Unión. ¿Cómo ve precisamente la ambición política alemana de mover el centro de gravedad a Berlín desplazando desde Bruselas? Igual que la Shoah pesa, pesan los siglos de historia germánica. Entonces, la construcción de Alemania no se hace finalmente como cabía esperar desde Viena, que era la potencia germánica más importante, sino que se hace desde Berlín. Berlín es Prusia, es la tierra de los Junkers, no es la tierra de los filósofos renanos, afrancesados y elegantes, es la tierra de los terratenientes y de los generales. Y es una tierra en el sentido profundamente oriental. El segundo Reich es un Reich que tiene clarísimo que tiene que entenderse con Rusia. Y eso es así. Lazarina era alemana, Catalina era alemana. Para los alemanes, Moscú es capital porque es la gran potencia que está al otro lado. Mientras que los territorios que están entre Rusia y Alemania nunca han tenido fronteras claras y definidas. Entre otras cosas porque nunca han tenido capacidad de defenderse de sus vecinos. El mundo eslavo es un mundo complejo. Es más, en términos históricos, tenemos el primer Reich, que es el imperio romano-germánico. Digamos, entre el Rhin y el Danubio, para entendernos bastante. Al este, originalmente, lo que estaba era el Rus de Kiev. El Rus de Kiev era la federación de los eslavos, que unía el Báltico con el Negro, apoyándose en Bizancio, el imperio romano de Oriente, que aguanta un montonazo de siglos. Y están solapados. Y tiene una relación muy cómoda. El Rus de Kiev, toda esa baja federación, vaga federación, apoyándose en Bizancio. En el momento en que los turcos se llevan por delante Bizancio, es el momento en que aparece Rusia. La raíz, lo veremos con más detalle el día que nos toca hablar de Rusia, que no recuerdo qué día es. Rusia, la palabra Rusia, viene de Rus. Y Rus es la federación de los eslavos con capital en Kiev. Kiev, Kiyu, Ucrania. Rusia, originalmente, es Moscovia, Moscú. Moscú toma el nombre del río Moscú. Es la ciudad que está sobre el río Moscova. Era un gran ducado, pequeño y esquinado. Un poco como ocurría con Prusia en relación con los alemanes. Lo que hace Iván III, creo recordar que es, Iván el Grande, que es Iván III, es decir, es el momento. Bizancio se hunde, el Rus de Kiev se difumina, vamos a crear un imperio. Cuando hablamos de Zar, es muy importante entender, Zar es en ruso César. Rusia nunca ha sido un estado, nació como imperio. Es el imperio de los eslavos, que está al este del imperio de los germanos. Entonces, esto para la gente de esa parte del mundo, nosotros estamos en esa parte del mundo y nos parece todo un poquito sofisticado, raro, es otra lógica. En esa parte del mundo todo está muy claro. Tienes la columna germánica y tienes la columna eslava. La duda estaba en los germanos. ¿Quién manda? ¿Viena o Berlín? Pues mira, los Junker eran más brutos y Bismarck era más listo. Y Bismarck derrota a Austria, derrota a Dinamarca, derrota a los franceses en Sedán y proclama el segundo Reich en el palacio de Versalles y se acabó. Y mientras tanto, lo que está ocurriendo en el este es algo parecido. Kiev pierde vigor y Moscú dice, es mi oportunidad. Y de pronto, un duque se declara César. Hay un salto, ¿eh? No pasa por rey. Se salta el rey. No, no, no quiero constituir un estado. Quiero constituir el imperio eslavo. Entonces, para los alemanes, este es un hecho obvio. Nosotros, como estamos en esta parte, digamos que tenemos otra agenda, otras preocupaciones y tenemos otro concepto. Por ejemplo, para nosotros el estado-nación es obvio. Porque somos el estado-nación, Portugal lo es, lo es Francia, lo es el Reino Unido, lo es más tarde Italia. Al este del ring, lo del estado-nación no es tan obvio. Históricamente lo que hay son imperios. Imperios que tienen otra lógica. Por lo tanto, Alemania siempre mirará en las dos direcciones de política europea. Tendrá siempre una política occidental, claramente renana, y tendrá siempre una política occidental, perdón, no, me equivoco, una política oriental claramente prusiana y una política occidental claramente renana. Es así. ¿Por qué? Porque es la historia y la historia cuenta. Por eso los polacos están como están de neuróticos. Y es comprensible. Si yo fuese poléctrico, estaría muy nervioso. Y como están los checos, pues son muchos siglos de ver cómo estas minorías no son respetadas por sus grandes vecinos. Quería hacer una pregunta sobre, ya volviendo un poco al tema de Europa, qué figuras o qué libros, que cree que habría que tomar como referencia, que tengan propuestas para ese proceso de construcción de una Europa como un cuerpo, como un ente único. ¿Algo que haya leído o alguna persona que crea que proponga algo que sea interesante, por lo menos de...? Hay mucho. ¿Hay mucho? En Europa sobra inteligencia, de verdad. Europa es el espacio de las grandes universidades. Tenemos mucha gente inteligente escribiendo. Hay muchísimos libros refiriendo sobre el tema. Otra cosa es que se traduzcan al castellano. Evidentemente no se traduce en el castellano. Es importante porque cuando uno va a una librería española, las pocas que quedan, o uno pasa por delante de las mesas de bips y demás, lo que ve es otro mundo. Pero sencillamente el pensamiento se hace en inglés y francés y los libros se venden en librerías virtuales. Pero hay muchísimo, 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 de verdad. Otra cosa no habrá, pero reflexiones hasta el aburrimiento. Y luego hay un grandísimo debate, básicamente en Internet, a través de muchas páginas de análisis, donde estamos continuamente dando vueltas y vueltas a los márgenes y explicando por qué en Polonia pasa lo que pasa, por qué en Holanda pasa lo que pasa. Hay muchísima actividad intelectual. Europa por ahí no tiene problemas. Los problemas son de otro tipo más graves. El problema de Europa es que hemos sido demasiado ambiciosos. Ha habido un momento en que hemos perdido el sentido de la realidad, que ha sido Maastricht. Entonces, en Maastricht… ¿O sea, la Europa, la Europa política es el error? Es el error tratar de conseguirlo en un tiempo breve. O sea, cuando procedemos de historias centenarias, con estados-nación que tienen identidad fortísima, eso no se desmonta en dos, tres diarios. Eso hay que dejar. En Winston Churchill, que era un tipo particularmente listo y que era un profundo europeísta, lo que decía es, vamos a crear un espacio sin aranceles y dejemos a la gente en paz. Veremos cómo en tres generaciones se ha creado una identidad europea. Evidentemente, no seguimos a Churchill porque somos franco-alemanes. Entonces, nos empeñamos en que el Estado imponga las cosas. Entonces, bueno, nos hemos empeñado en imponer y la gente reacciona. Hay que dar tiempo al tiempo. El tiempo es un actor fundamental. Pero lo curioso es que los que tienen a la ciudad, no comprarlo de alguna manera, sean países que se han hecho el problema de la gente. Entonces, en parte a la gente de la gente, se va a tener una identidad, de manera rápida, de su historia, ¿no? Es evidente. Es muy complicado. Es evidente, pero volviendo a la pregunta, que le decían antes sobre el tema de los nuevos partidos. El crecimiento del Frente Nacional es fascinante desde un punto de vista cultural. O sea, las cosas que dicen son muy normales y muy antiguas. Y hay que ver cómo uno cree en Europa y en el gran proyecto cuando todo va bien, pero cuando las cosas no están bien, uno se agarra a lo de toda la vida. Entonces, el Frente Nacional lo que hace es poner sobre la mesa lo de toda la vida. O sea, la nación, el rechazo al otro. Sí, los prejuicios. Sacamos los prejuicios del armario, los ponemos sobre la mesa y funcionan divinamente. Eso siempre ha pasado así. O sea, una sociedad que está tranquila asume riesgos. Una sociedad que tiene miedo no asume riesgos. Y hoy los europeos tienen miedo. Tienen miedo porque se dan cuenta de que el guión no funciona bien. No es que no funcione. Sencillamente que tenemos problemas. Y es verdad. La crisis es la crisis mayor desde la Segunda Guerra Mundial. No es ninguna tontería de crisis. Está haciéndonos muchísimo daño. Y eso pues genera inseguridades, genera miedos. Y cuando los partidos tradicionales, en vez de responder, te recitan el catecismo europeísta, la gente dice, ya está bien. No me recitan el catecismo europeísta. Hálenme de la realidad. O sea, no me diga que multiculturalismo funciona bien. Porque no funciona bien. Al final, el que dice la verdad, gana la batalla. Y el problema es que en este momento el Frente Nacional dice más verdades que el Partido Socialista Francés. Y de ahí su auge. Para nosotros los historiadores es fascinante. Porque es ver a la sociedad en su funcionamiento. Pero hay un viejo dicho que reza algo así como que los grandes momentos son estupendos para los historiadores, pero es una mala noticia para los ciudadanos. O sea, no vivas nunca grandes momentos históricos. Lo mejor es vivir momentos muy aburridos. Eso es lo estupendo. Pero para nosotros, los que vivimos el análisis, estamos viendo las croacas. Todo está saliendo. Estamos viendo de verdad hasta qué punto los europeos queremos o no queremos determinadas cosas. Yo tengo que ir mucho a Francia porque mi hijo vive en Francia. Después de años en que yo pasaba a Francia, como paso a Portugal casi sin darme cuenta, en el caso de Francia es más fácil porque es un rondo nada, ¿no? Y es el río. De pronto, hay una hora de atasco en ese paso. Porque sencillamente hay hombres con fusiles de asalto en el primer punto de peaje. Si allá no hay aduana, no hay frontera, no pone nada, llegas al primer peaje, una hora de atasco. Una hora para cruzar a Francia. Eso es un hecho revolucionario a la inversa. Ni en época de Franco tardábamos una hora en cruzar esa frontera. Cuando había aduana y estaba la Yendarmerie y te pedían el pasaporte. Una hora, porque hay un montón de tipos en la salida con fusiles de asalto. Fusiles de asalto de verdad, no con pistola aquí. Fusil de asalto y el dedo en el gatillo. Bueno, ahora que me hablen de Schengen. Cuando tardo una hora más en ir a Burdeos. Porque llegaba antes. Esta es la realidad. Y estamos viendo cómo se levantan aduanas donde hacía años que no había aduanas. Y oímos cosas como que el gobierno polaco comunica a Europa que le da igual lo que la Unión Europea apruebe sobre temas de libre circulación. Que le da igual. Esos son temas mayores. Eso es que el guión se nos ha roto. Y bueno, pues eso es la vida. A veces el guión se te rompe y tienes que reconstruirlo. Si tienes cintura y sentido de realidad, lo reconstruyes. Y si no, te la pegas. ¿Más preguntas, Margin Tonic? Forman parte los países de la región. Es decir, Francia, Italia, fundamentalmente, más los anglosajones. Y de lo que se trata lo están discutiendo. Pero básicamente tienen que intervenir por la sencilla razón de que el Estado Islámico se ha hecho fuerte en el centro. En torno a la ciudad de Sitre. ¿De Sitre se llama? Sitre. Está justo entre las dos esquinas, en el centro. El que se haga fuerte en sí es importante. Pero es que desde Libia estableces el eje que conecta con el río Níger y llegas a Nigeria. No hace falta que les diga que en Nigeria hay una guerra. Y que no es ninguna tontería de guerra. Que hay muertos y de qué manera. Y es una salvajada absoluta. Todo el Magreb, todo el Sahel, en estos momentos depende del futuro de Libia. Y por lo tanto, se está tomando muy en serio el intervenir. ¿De qué manera? Esta negociación. Desde luego, no será enviar cuerpos de ejército. Pero tendrán que establecer bases. Tendrán que enviar hombres. No en grandes cantidades. Y tendrán que diseñar operaciones de proyección de fuerza, tipo comando, tipo guerrilla, para controlar la situación. No lo sé. No lo sé porque la negociación está en marcha. Hasta que no sepamos qué formato tiene. Estados Unidos va a estar. ¿De qué manera? Mientras esté Obama, y más aún Obama, en campaña electoral, el Congreso norteamericano tenderá a ser discreto. A los norteamericanos hoy les gusta aportar inteligencia, aportar capacidad logística y con mucha aviación. Pero no más. Si esa operación está en marco OTAN, está en marco Unión Europea, se hace un grupo de contacto, todo eso es lo que en estos momentos creo que está en estudio. Pero no es posible no hacer nada. Y para Italia, que es el país afectado, el tema es crítico. Italia no puede más. Hay mucho miedo en Italia al efecto que la crisis Libia en general y la presencia del Estado Islámico en particular pueda tener sobre la seguridad de su sur. Y luego está el tema de la navegación. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.